Digita SSO, simplifica y acerca el proceso de gestión de riesgos de seguridad y salud ocupacional a todos en el grupo Antofagasta. Aquí te contamos cómo usarla. Primero busca la app Swore Verify y asegúrate que tu dispositivo esté en aspecto o modo claro para una correcta visualización. Ahora ingresa tu username, que es tu correo electrónico y contraseña. Este paso lo debes hacer conectado a internet. Después puedes usar la app sin conexión. Si tienes dudas sobre cómo activar tu usuario y contraseña, revisa la cápsula Cómo descargar la app escaneando este código. Tras loggearte, se descargará la información necesaria para el funcionamiento de la aplicación. Para ingresar a la página de inicio, debes aceptar la declaración de uso. Una vez dentro, elige la estrategia a verificar desde el menú desplegable. Luego aparecerá el título de la actividad y del control en la pantalla. Pulsa la flecha para continuar. La primera vez que uses la app, aparecerá este recuadro de ayuda. Si quieres verlo de nuevo, presiona el signo de pregunta. Para cada consulta, puedes agregar una foto o comentario. Recuerda que sólo puedes utilizar fotos sacadas en el momento y no las que tienes en tus archivos. Te recomendamos que sea una o máximo dos fotos, sólo para respuestas no o no aplica. Presiona la flecha para continuar y avanzar en la sección de preguntas o la X para salir. Si tu respuesta es sí, continúa evaluando el control. Si tu respuesta es no, verás una notificación en la pantalla y deberás contactar a tu supervisor para corregir el control crítico o buscar una medida de mitigación. Corregido el problema, presiona la flecha izquierda para agregar el nombre de tu supervisor en los comentarios. Presiona guardar y luego la flecha derecha. Ahora puedes deslizar el botón de ¿Es seguro continuar? y seguir con la verificación. Para finalizar, selecciona Enviar. Así quedarán registradas tus respuestas. En Android, las respuestas permanecerán en el dispositivo hasta que haya conexión. En dispositivos iOS, iPhone y iPad, si la aplicación no está conectada a Internet, aparecerá una notificación indicando que las respuestas aún están en el dispositivo, pero no se han cargado. Cuando tengas conexión disponible, abre la aplicación nuevamente y selecciona el ícono de configuración. Presiona Cargar y luego Cargar ahora. En esta sección estarán disponibles tus verificaciones por 24 horas como respaldo. Si tienes dudas o consultas, escribe a AyudaDigitaSSO.aminerals.cl. Recuerda usar la app cuando sea seguro. Digita SSO. Seguridad al alcance de tu mano.